Calendario escolar 2024-2025 Mes de noviembre Actividad didáctica de concienciación respecto a la violencia y el acoso escolar Actividad didáctica Derechos Humanos y Derechos de la Infancia Día 15 Escuela de Familias Primer Encuentro Día 1 Día Mundial de la Ecología Día 3 Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar Día 7 Día del Obrero Educacional Día del Educador Popular Natalicio de Luis Bigot, 1938 Día 10 Bolívar crea el Consejo de Estado Hito Fundamental de la Tercera República, 1817 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo Día Mundial del Trabalenguas Día 13 Día Nacional del Teatro Día 14 Natalicio de José Antonio Anzuategui, 1789 Día 15 Promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad, 2006 Día 16 Día 16 Día Mundial de la Tolerancia Día Internacional del Patrimonio Mundial Día 17 Día Internacional de los Estudiantes Día 18 Día Nacional de la Alimentación Día 19 Día Internacional de la Prevención del Abuso contra las Niñas Día 20 Decreto del Libertador que incorpora la octava estrella a la bandera nacional por la provincia de Guayana 1817 Bolívar emite la Proclama de la República de Venezuela confirmando la soberanía e independencia de la nación 1818 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña 1989 El presidente Nicolás Maduro decreta el Día de la Historia Insurgente 2018 Día 25 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Día 29 Natalicio de Andrés Bello 1781 Día Mundial del Rompecabezas Día 21 Negó y Gracias.